Hoy vamos a ver 20 skins que no conocías en Rust, o quizás sí. Y en Rust existen muchos tipos de skins, de objetos, de armas, de armaduras, de puertas, de alfombras, de cualquier cosa. Pero de vez en cuando sacan skins muy raras o muy extravagantes o no se parecen nada al objeto original de esa skin. Así que dicho todo eso, empecemos. Y vamos a empezar con el primer objeto que existe en el Rust. Y sí, dicho objeto no es la primera skin, no es una skin como tal, es un objeto, pero quería subirlo como curiosidad, porque probablemente muchos no lo conozcáis. Y es el primer objeto que existió en Rust, y su nombre es The Accident Book, o el libro de los accidentes. Y es literalmente el primer objeto que se añadió a Rust. Y rondaba el 16 de julio de 2015, y por accidente se enviaron a los inventarios, aquellas personas que estaban ese día en el servidor del desarrollo, un ítem. Al principio se especulaba de que era una copia del juego, porque aparecía como un ticket que ponía Rust, y se decía que era como una copia del juego que habían dado gratuita. Luego pasó de ese ticket a algo así llamado como Larry Generator, que era como un generador. Y por último, se volvió a cambiar y se quedó como un libro que ponía The Accident Book. Y en ese momento, Gary Newman, que es el fundador de FeigePunk, y por él lleva el nombre de Gary en modo del juego, estaba testeando la workshop de Steam para poder implementar skin en el juego. Y por accidente envió ese ítem a todo el mundo que estaba en ese momento en el servidor de desarrollo. Al final se ha quedado con una anécdota, y es literalmente el primer objeto que se añadió al Rust, y fue totalmente sin querer. Es un objeto que no se puede comprar ni tradear, ni se puede conseguir de ninguna otra manera. O sea que si tienes ese objeto en tu inventario, siéntete afortunado ya que es único. Y la primera, ahora sí, vamos a ver skins. Se llama Danger Fork, yo personalmente no la conocía. Y es una skin bastante rara, o sea, la he descubierto ahora para hacer este vídeo. Y es una espada larga básicamente, en forma de tenedor. Y está en torno a unos 8€ en Steam. Y juraría que no existe ninguna otra skin así o parecida, o al menos de espada que yo haya visto. Y se publicó el 25 de diciembre de 2016, o sea que es una skin bastante antigua. Y para que veáis la comparación, pues bueno, esta sería la skin, que es, bajo mi punto de vista, bastante rara. Ya os digo, yo al menos no la conocía. Y esta sería el arma sin skin. Como os digo, es una espada normal, espada larga. Pero personalmente me ha llamado bastante la atención, porque era una skin que yo al menos no conocía. Vale, vamos a seguir con las máscaras. Bueno, más bien son balaclavas de estos. O sea, literalmente son lo mismo todo. Como veis, las especificaciones son las mismas. Y vamos a empezar con el tupé, que se llama literalmente tupé. Y vale como alrededor de unos 5€ en Steam. Bueno, es como si tuvieses pelo. Quizá antes tenía más gracia, porque creo que, si no recuerdo mal, casi todos los personajes eran calvos, por no decir todos. Entonces, quizá antes tenía un poquito más de gracia, porque parecía que llevaba pelo. Pero bueno, como ahora hay personajes con pelo, juraría, ya os digo, quizá me estoy equivocando. Pues quizá no tiene tanta gracia ya, pero bueno, está alrededor de unos 5€. Y hace la misma función que un balaclava. O sea, ninguna. Y fue añadido el 28 de enero del 2017. Vale, seguimos con el antifaz, que es lo mismo, ya os digo, es un balaclava. Parece como que brilla por la noche, voy a ver. Vale, no, no, brilla. Y bueno, se llama Burglar... 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 Burglar Mask. Está en torno a unos 10€. Y literalmente, es un balaclava que no sube para nada. Parece como que brilla, no sé, es algo muy raro. Se añadió el 16 de enero del 2017. Y la peculiaridad que tiene esta skin es que, si te la pones, nadie sabrá que le ha rayado la base. O al menos eso dice el creador en su workshop. Seguimos con las Nerd Classes. Está en torno a unos 15€. Y, a ver, como te digo, hay como muchísimas balaclavas. No sé, por algún motivo al principio les hacía gracia como sacar skin de eso. Y hay como muchísimas. Solo he escogido estas cuatro, porque es que si no me podría tirar aquí horas hablando de esas skins. Entonces, solo he escogido cuatro. Estas están en torno a unos 14€, casi 15€. Y hace la misma función. O sea, ninguna. Se añadió el 4 de febrero del 2017. Y, por último, vemos la Mid Mask, que vale en torno a unos 15€. Me parece jodidamente horrible, la verdad. Pero de las cuatro que tiene, de las cuatro que he puesto, incluso me parece la más original. Y se añadió el 6 de febrero del 2017. Vale, y el siguiente objeto que vamos a ver se llama PVC Hat. Que es literalmente un gorro. Está en torno a unos 25€ o algo así. Y, literalmente, no sirve para nada. Es un gorro militar como este. Y se añadió el 3 de enero del 2017. Yo supongo que vale tanto, porque habrá tan pocos. La gente apenas lo compró. Y, bueno, las descripciones de la goso son increíbles. Supongo que era otra época. Vale, seguimos con esta skin. Probablemente te suene. Y si no te suena, te lo explico. Es una de las skins más caras del juego. Por no decir, creo que la más cara. Y está casi por... La ha llegado a ver por unos 2.000€ aproximadamente. Y fue añadida el 14 de enero de 2018. La peculiaridad de esta skin es que fue removida de la tienda de ítems. La tienda de skin. Entonces, ha habido muy pocas en el mercado. Entonces, las que se compraron son las únicas que existen. No sé exactamente las cifras de cuántas existen exactamente. Pero creo que el número es bastante bajo. Y por eso, entre ser una skin antigua y que existen muy pocas, es bastante cara. Pero la peculiaridad que tiene es que la removieron del mercado. Y le aceptaron una skin muy parecida al mismo creador. Que es esta. Que es mucho más barata. Está en torno a unos 4€. O sea, que si quieres una skin muy parecida a esta skin que es tan cara. La tienes por alrededor de 4€. Quizás no la conocías. O quizás sí. No lo sé. Pero bueno. Esta sería la comparativa. Y son prácticamente iguales. Ya os digo. No sé muy bien por qué. Qué pasó. No sé si sería algún tema de copyright o algo así. Pero le retiraron la skin. Y le añadieron la otra que es muy parecida. Vale. Las siguientes skins que vamos a ver son las máscaras de HQ. Sí. Aunque no lo parezca. Esto es una máscara de HQ. Y bueno. Sé que muchos lo conocéis. Pero también tienes que entender que hay mucha gente nueva del Rus. Y probablemente este tipo de cosas no las conozcan. Pongáis nerviosos de. No, yo ya lo sabía. Ya sé que hay mucha gente que lo sabía. Pero si ya lo sabías. Pues bueno. Entiende que hay mucha otra gente que no lo sabe. ¿Vale? Entonces quería explicarlo. Entonces existen solamente 4 skins de máscaras de HQ. Que son totalmente diferentes a las normales. Y esta sería la primera. Se llama Kayak Helmet. Y está en torno a unos 12€. Y bueno. Para que ya la conocía. Pues este sería el set completo. Que quizás no le conocías. O al menos no le habías visto el set completo. La verdad es que no parece que vayas de HQ. Desde luego. Parece literalmente que vienes de excursión. Y se añadió el 1 de septiembre de 2020. O sea que es relativamente hace poco. Y seguimos con la máscara de HQ de Legacy. Está en torno a unos 2.40€ o 3€ o algo así. Y esta quizás sí que la conozcáis. Porque salió relativamente hace poco. Salió el 27 de noviembre de 2023. O sea hace unos meses. Y como digo. La peculiaridad que tiene. Es que parece que no llevas una máscara de HQ. O sea es la segunda que existe en el juego. En total creo que son 4. Si no recuerdo mal. Ahora al menos yo he encontrado solamente 4. Y es que parece que totalmente que no llevas nada. Parece que llevas un gorro normal y corriente. Y es una máscara de HQ. Vale. La siguiente es. Bueno. Esta es una skin de drop. De los tweet drop. Y fue del año pasado. Del 1 de noviembre de 2023. Fue del Team Rocket. Este fue un evento que hicieron hace relativamente hace poco. Pero bueno. Ya no se puede conseguir. Porque fue un drop. Pero la que ya había enseñado como curiosidad. Porque solamente existen 4 como digo. Y además es verde. Que quizás lo puedas combinar con cualquier otro set. Entonces me parece bastante guay. La verdad. Yo la tengo. Por suerte. La conseguí. Pero bueno. Como digo. Ya no se pueden conseguir. Las otras sí. Estarán todos los enlaces abajo. Se pueden comprar. Aunque hay algunas que son caras. Pero bueno. Por lo menos se pueden adquirir. Si tienes dinero y la quieres comprar. Pues oye. Esta por desgracia. Si no la tuviste con los tweet drop. Pues ya no se puede conseguir. Vale. Y por último vamos a ver. Las Mañas Fix Max. Que esto también es una colección como tal. Y es la cuarta. Que yo al menos conozca. Y o haya encontrado. Que es diferente. A una máscara de HQ normal. Ahora si queréis. Vemos la comparación. Y está en torno a 1€. 1€ 20. O algo así. Y como digo. Pues bueno. Como veis. Cambia totalmente. Como si fuera. Como si no fuera una máscara de HQ. Es totalmente diferente. Y salió el 20 de octubre de 2019. Y bueno. Esta es la máscara de HQ normal. Y esta sería el resto de skin. Como veis. Cambia totalmente. Y que yo haya encontrado. Solo existen estas cuatro. ¿Y sabías que existían skin de casco de lobo? Como digo. Yo sé que hay mucha gente que quizás ya lo sabía. Pero hay mucha otra gente que no. O sea. Que si ya lo sabías. Es normal. Si llevas muchas horas. Pero hay gente nueva que no lo sabía. Y bueno. Pues quizás esto va más dirigido a gente que no sabe este tipo de cosas. Así que vamos a verlo. Las skins son. Máscaras de año nuevo chino. Que han ido sacando a lo largo de los años. Como veis. Esta de. Bueno. No pone el año. Pero juraría que 2019. 2018-2019. Esta la de 2022-2020-2021-2023. Esta sería la de Dragon más. Hay otras cuatro más. Y como digo. Son todas de año nuevo chino. Esta la de dragón. La de la rata. La del tigre. La del buey. Y la del conejo. Y como podéis comprobar. Las estadísticas son las mismas en todas. Y efectivamente. También se puede poner con un pañuelo. La de dragón. Están en torno a unos 2.39€. Una cosa así. La de tigre. Está en torno a unos 3€. La de la rata. Creo que es la más cara. Está en torno a unos 15€. La del buey. Creo que es la más barata. Es la. Vale unos 2.80€. O una cosa así. Y para mí. Es una de las mejores. La que más me gusta. Y la del conejo. Está unos 7€. Unos 6€. Y algo. Yo sé que hay mucha gente. Que ya conocía la gran mayoría de skin. Y si no conocía. Pues dímelo. Déjamelo en los comentarios. Y si no conocía ninguna. Pues dímelo también. Así que nada. Si te ha molado y esas cosas. Suscríbete. Hay muchas más skins. Que son bastante raras. Probablemente para otro vídeo. Y si conoces alguna que sea rara. O que tenga algo extraño. O una historia extraña. Pues déjamelo en los comentarios. Y la vemos en el siguiente vídeo. Así que. Creo que nada más que decir. Chao.